Debemos movernos chicos, hay que movernos de este lado. Así que cerramos y nos fuimos a otra esquina. Por aquí. Nos detuvimos y vimos a Mushu, a Chop Shop, pero no vimos a New England Grill. Hola, ¿cómo están? Soy Lindsay del Centro de Arte. Necesitamos que se acerquen al festival, al evento en sí. Teníamos un gran lugar y estábamos sacando la comida y entonces tuvimos que cambiarnos de calle. Tenemos que movernos de aquí. Solo nos movimos a la vuelta de la esquina, pero estábamos junto a los Food Truck. Eso iba a dejar la competencia lado a lado y cara a cara. ¿Qué es ese ruido? Sí, vas bien amigos, sigue así. Hola chicos, ¿quién sigue? Este es el menú. Muy bien, Chumba, ya abrimos. Ya está abierto chicos. Damas y caballeros, ¿quién tiene hambre? Un Hygman y unas papas. Súper papas fritas. Una quesadilla, un taco callejero. Pimienta y limón, barbecue, necesito una de búfalo. Tres quesadillas de camarón, chef. Entendido. Dos pescados con papas y dos quesadillas. Salen quesadillas. Aquí tienes, cariño. Vamos, muy rápido. Tengo dos tacos listos. Tiene una orden de papas. Todos los Food Trucks tenían grandes filas y todo se reduce a quién puede sacar la comida más rápido. Vamos, vamos. Bueno, es demasiado. Tenemos tres papas cargadas, otras papas que tenemos cuatro de todo, unas palomitas de pollo. Tienes que ir quitándolas, Mara. Y Chelsea me estaba apresurando con los recibos. Necesito unas palomitas. Bien, cuando estén listas tienes que quitarlas. Lo sé, no soy este. Dame un segundo. Quítalos. Había mucha tensión y empeoró demasiado rápido. Tienes que quitarlos. Ya sé, estoy tratando de... Si no, nos confundimos. Entonces, ¿por qué hay otras tres papas cargadas? Chelsea, le estoy dando, le estoy dando la comida y luego regreso por el recibo. Entonces, quita los recibos, Marley. Necesita quedarse de su lado y ver que tengo todo bajo control. Solo debo tomar mi propio ritmo. Bueno. ¿Tienes las dos honey siracha? Sí, ya van. Cocinaremos al menos 90 kilos de alitas. Por lo menos. Ni siquiera podemos saber cuántas alitas se han vendido. Ya no hay, solo nos quedan cuatro y medio. No, se terminó. No había pollo. No podíamos creerlo. Aún está un poco congelado. El problema es que compramos 40 kilos de pollo congelado. Dijeron que se iba a descongelar, pero miren todo el hielo que tiene. Miren a los otros equipos, tienen filas, me pongo nervioso. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que ir por más pollo. Podrías ir al supermercado, comprar pollo fresco y dejar que se descongele eso. Sabía que todo el pollo que quedaba en Yuma estaba congelado. Pero encontré una tienda que todavía tenía pollo fresco. Los veré en 15 minutos. Que alguien de Yuma vaya con él. Por favor, no dejen que se vaya a perder en el desierto. Michelle regresó. Sí, ya tenemos mercancía. Para este punto teníamos una fila enorme, pero aún había que preparar. ¿Alguien más tiene fila? No. Parece que Chops también tienen que preparar más o algo. No están sacando nada. New England no tiene movimiento. Christine está afuera socializando. Parece que no están sacando comida, pero ella está parada afuera. Ya está abierto. Solo estamos esperando el camarón para las quesadillas. Necesitamos más mercancía. Vamos, Eddy. ¿Dónde estás? Ahí está. ¡Sí, Eddy! El chef regresó. Llegaste justo a tiempo. Los órdenes de pescado y papas, por favor. Una más de pescado y papas, chef. Pescado y papas. Es una locura. Sin parar de aquí para allá. No había visto tanto dinero en mis manos desde los días cuando bailaba en el Golden Tropicana. Todo esto es por Benjamin. Así es. ¡Estamos de regreso! Si queremos seguir en el juego, tenemos que hacer más ventas. Una brocheta. Ya va, está en la freidora. Una quesadilla vaquera. Quesadillas, un taco y una brocheta. Bueno, vamos a seguir. Oigan, chicos, ya abrimos. ¡Acérquense! Terminamos de preparar y ya estamos listas para vender. Voy a querer un Heightman y las papas cargadas Bulgagi. ¡Tres papas Bulgagi! Aquí tiene. Gracias. Las papas estaban literalmente volando. Tiene un gran sabor y la salsa de barbacoa es rica y picante. Me gusta la textura. Y me gusta como sabe. Sí, no le digan a los de Wengit, pero está más rico. Papas Bulgagi, sí. Sí. Esas fueron todas las quesadillas. Eso es, no hay más. Terminamos con Yuma. Me siento bien, no creo que pudiéramos haber tenido un mejor día. Gracias, Yuma, fuiste genial. Muchas gracias, damas y caballeros. Chop Chop es el mejor. Gracias por encontrar el Chop Chop el día de hoy. Teníamos la confianza de que podíamos ganar esto. ¡Los amamos, Yuma! ¡Los amamos, Yuma! Fue una locura. Cuando cerramos nos sentimos bien, aunque no sabíamos cómo les hablábamos. Había ido a los otros equipos. Creo que tal vez nos salvó nuestra rapidez. Bueno, no creo que nos vayamos a casa. Ojalá así sea. ¡Qué buen día, Yuma! Tal vez no ganemos, pero no quedaremos al último. Eso es seguro. Cuidado con la cabeza. A las tres. Uno, dos, tres.